¡Ah, viajera! Pero qué coincidencia... No, coincidencia, no. No, no, no. Si me ponéis una misión... Lo normal es que venga. ¡Hey, Catherine! ¿Qué encargo tienes preparado para nosotras hoy? Y, por cierto, ¿por qué Paymon tiene la impresión de que pareces más contenta que de costumbre? Es porque fui al santuario a sacar un panillo de la fortuna. La Miko me dijo que tendría un encuentro inesperado. ¿Qué santuario? ¿Al de Inazuma? A ver, a ver... Aquí se está moviendo todo el mundo mucho, ¿no? ¿Catherine sacando un palillo de la fortuna? ¿Es imaginación de Paymon? ¿O es de lo más inusual? ¡No! ¡Espera! El caso es que... ¿Cómo pudiste ir y venir entre Inazuma y Liyue en un día? Incluso yo tengo una vida privada, ¿sabes? Eh... Vale, vale, casi... ¿Y quién estaba aquí? ¿Estás diciendo que ese encuentro inesperado somos nosotras? ¿Quién sabe? Tal vez sean las expectativas lo que hacen que me ponga feliz, sin importar con quién me encuentre hoy. Hmm... Está bien. Aunque nos vemos casi todos los días. En fin, lo que te haga feliz. Un encuentro inesperado. ¿Te refieres a...? Paymon te entiende, Charmed. Si lo que dijo la Miko es cierto... Crucemos los dedos para encontrarlo. ¿A qué viene esa cara tan larga? ¿Acaso dije algo que no debía? Se ven un poco desanimadas. No es nada. En fin, de vuelta al tema. ¿Tienes algún encargo para nosotras? Sí. Da la casualidad que no es casualidad. De que tenga un encargo de un miembro. De un miembro no, de un minero. Parece que tiene que ver con una investigación en la cima. ¿Eso quiere decir que la cima ya no está cerrada? Dejaré que el cliente les explique los pormenores. Se llama Yuehui. En estos momentos debe estar en la cima. Está bien, Catherine. Entonces nos pondremos en marcha. Bien. Ad Astra, avisos. Ahora que lo pienso, en esta ocasión de verdad se dirigen hacia un abismo profundo. Les deseo buena suerte. No será ni el primero. ¿Ni está cambiado? ¿No estaba así? ¿Me dejáis pasar? ¡Alto ahí! Está prohibido el paso a la cima. Si son gente de fuera... ¡Eres tú! Hombre, gracias por reconocerme. ¡Oh no! ¡A correr! Tranquila, Peimon. Siento haberlas asustado. ¿Cómo podría olvidar a mis salvadoras? Acaban de transferirme aquí. No imaginé que nos encontraríamos en este lugar. Supongo que tengo suerte. ¿Salvadoras? ¿En serio hicimos algo así? ¿Pero qué dices? Yo estaba en la cámara de Jade cuando nos enfrentamos a ese monstruo marino. Salí ligeramente herido. Pero ya estoy de vuelta. Quizá no me recuerden. Pero yo no las olvidaré. Todos mis hermanos de armas son testigos de lo que has hecho por Liyue. Sobre la cima... Vamos al grano. Hace dos años ocurrió un incidente extraño en las minas. Así que las siete estrellas ordenaron su clausura y evacuaron a los mineros en un lugar seguro. Vale, vale, vale. Por eso llevamos desde los inicios sin poder entrar a la cima. Porque justo antes de que nosotros llegásemos a Teibat, pasó esto. Vale, vale. Es una pena que una mina tan grande haya tenido que detener su producción. Los mineros tomaron su compensación y se marcharon a tomar toda clase de trabajos varios. Pero me estoy desviando del tema. Tengo la seguridad de que deben tener un asunto para venir hasta aquí. Así que no las molestaré más. Si tienen alguna duda, pueden consultar directamente con Munin. Está en la entrada al campamento. Vale, vale. No es que desconfíe de ustedes. Solo cumplo con mi deber. Una última advertencia. No hagan nada ilegal. Pero tranquilo. Puedes confiar en nosotras. ¿Pero tú quién te crees que soy? Viejo. Encuentro cerca de la cima al minero del encargo. Bueno, bueno, bueno. Primer vistazo a la nueva zona. Hola, tú debes ser Yuehui, ¿cierto? Venimos de parte del gremio de aventureros. Mucho gusto. Sí, fui yo quien publicó el encargo. Me resultas muy familiar. ¿Acaso eres alguna aventurera famosa? Es un poco complicada de explicar. Volvamos al tema en cuestión. Sí, sí. Lo demás no importa ahora. De acuerdo. Permítanme presentarme. Soy Yuehui, un minero. Y acabo de conseguir una licencia de minería para la cima. También tengo a mi disposición a unos cuantos hombres. ¿De veras? ¿En serio dan permisos para minar en la cima? Así es, la terraza Yuehui al fin atendió a razones. Y, bajo la protección de la gearmada, han permitido la minería en la superficie. Nosotros somos el primer grupo en conseguir un permiso. Pero recientemente han ocurrido unos incidentes que tienen a los mineros preocupados. ¿De qué se trata? A Paymon no le suena haber escuchado nada de esto antes. Bueno, no sabría decir si es un problema grave o no. Es solo que hay algo muy extraño. Durante el descanso, uno de mis hombres se fijó en unos hibichos que pasaban por allí. Parecían estar distraídos. Pasaron por su lado sin prestarle la menor atención. Siguieron caminando sin desviarse ni un milímetro en dirección a la cima. Entonces, al prestar más atención, el minero descubrió que el mismo fenómeno ocurría una y otra vez. Tal vez los hibichos tienen curiosidad. ¿Desde cuándo tienen curiosidad? Quizás solo estaban de paseo o algo así. No, no. Lo extraño es que los hibichos que llegaban a la cima solo entraban, pero ninguno de ellos salía. Los rastros de los hibichos solo van en una dirección. Después de entrar, no volvieron a salir. Recientemente han ocurrido fenómenos similares con mayor frecuencia. ¿Cuál es el objetivo de esos hibichos? ¿Qué ocurre con ellos después de que entren ahí? ¿Estarán tramando alguna calamidad? Mis muchachos no dejan de hacerse ese tipo de preguntas. Muchos de ellos incluso han perdido los estribos. A Paymon no les sorprende. De hecho, a escucharlo se le ponen los cabellos de punta. No. Quiero ni imaginar cómo será dentro de la cima. Ciertamente suena muy extraño. Yo también lo creo. Quizá el peor temor es el miedo a lo desconocido. Si la verdad sale a la luz, mis hombres volverán al trabajo con más tranquilidad. ¿De verdad tenemos que hacer que aceptar este encargo? ¿No podemos reconsiderarlo? Gracias, señor Minero. Nos gustaría considerarlo primero. Díjanoslo a nosotras. ¡Oye! Paymon también tiene voto en esto. Un fenómeno tan extraño. Sospecho que tiene que ver con la orden del abismo. Hombre, sí, ya el título ya te lo dice. Así que eso es lo que tienes en mente. Bueno, está bien. Quizá encontremos pistas sobre tu hermano. Si no vamos, no te lo sacarás de la mente, ¿cierto? Entonces, ¿aceptarán el encargo? No quiero presionarles, pero no me gustaría haber obtenido este permiso de minería en vano. Sí, lo aceptamos. Ahora nosotras también tenemos curiosidad. ¡Qué gran alivio! Están haciendo... Una gran labor aquí. Entonces les diré más o menos la ubicación de esos hiliatures. Más o menos. Diez cajas de carne. Diez de verduras. Varios montones de leña y equipamiento... De acampada para el puesto avanzado de la geoarmada. Tres cajas de minerales varios para enviarlos al almacén del salón Huishan. A cambio de los repuestos de herramientas. En diversas cantidades. Disculpen la espera. ¿Qué necesitan? Son ustedes. ¿Desde cuándo tienes tanta confianza con nosotras? Ustedes fueron las heroínas que salvaron a Liyue. Todos nosotros recordamos su contribución. Si están en la cima, debe de ser porque un asunto importante las trajo hasta aquí. En cuyo caso. Seguro que tienen un permiso expedido por la señorita Ketchin. ¿Cierto? Eh... Eh... Pues no. No. Ya veo. Siento molestarlas con esto, pero... Entonces deben de ser amigas íntimas de Ningguan. Un permiso concedido por ella tiene más peso incluso. ¿Me permiten verlo? Eh... Ese tampoco lo tenemos. Bueno. El eje celestial es solitario, pero accesible. Tiene una amplia visión y siempre prioriza el interés del pueblo. Seguro que fue él quien les concedió el permiso. ¿Verdad? Que no tengo permiso. Mooning, no tengo permiso. Mmm... Quizás... Entonces... Me permiten ver, ¿no? Lo tomaré como un no. La señorita Ganju trabaja en la terraza de Yujin. Deja de decir a todo el mundo. No tengo permiso de nadie. Ella asista a las siete estrellas. Su visto bueno debe ser igual de importante. Su permiso si lo tienen, ¿no? Es cierto. Tendríamos que haberle pedido a Ganju que nos firmara esto. Puede ir ahora a buscarla. ¿Me da tiempo? Mmm... 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 Lo cierto es que llegas en mal momento. No es temporada de visitas en la cima. El Ministerio de Asuntos Civiles está trabajando en la eliminación de una importante amenaza a la seguridad. Así que esta zona es demasiado peligrosa. Si algún comerciante te encargó venir hasta aquí solo para meternos prisa y que abramos la mina más rápido, te aconsejo que leas con detenimiento el informe que envié al Salón Senglu. ¿De qué está hablando este tipo? ¿Qué puedes contarme sobre la cima? Ah, sí. La cima. Si no pretenden marcharse todavía, pueden darse un paseo por aquí y explorar un poco. Siempre y cuando respeten las leyes del Iyue. Pero vamos a ver, ¿por qué os pensáis que vengo a hacer ilegalidades? Y debería mencionarles que hay algunos lugares a los que no les recomiendo ir. Por ejemplo, la gran mina del centro de la cima, que está protegida por un sello de las siete estrellas, es decir, justo donde acabo de ir. Como su nombre indica, es una marca establecida por las siete estrellas del Iyue. Es una explicación clara y sencilla. El punto de bin del sello, quiero decir, el punto central, reside en las llaves rocosas que rodean el lugar. Las colocaron las siete estrellas personalmente para fijar la energía que fluye a través del sello. El área situada alrededor de las llaves rocosas representa un alto grado de coalescencia geo. Como si la cosa, que aguarda abajo, la marca estuviera deseando salir. Que aguarda abajo la marca estuviera deseando salir. No me hagan caso. Estaba hablando solo. Resumiendo, por favor, no se acerquen. Repito, no se acerquen bajo ninguna circunstancia al sello de las siete estrellas y ni se les ocurra bajar a explorar. Eh, no, no. ¿Cuándo? ¿A mí? ¿Eso? Jamás se me ocurriría. En absoluto. La estructura de las llaves rocosas no ha sufrido ninguna alteración y las áreas de alrededor, con coalescencia geo, se mantienen estables. Por lo tanto, ¡pórtense bien y no hagan nada raro! Eh, vale, vale. Sé lo que me vas a preguntar. No creo que haya ningún tesoro valioso por ahí, ni fósiles prehistóricos o algo por el estilo. Y olvídense de ver cualquier ruina antigua. No se hagan ilusiones con este lugar. A Pimmon le suena sospechoso todo lo que dices. Allí ni tan siquiera crecen champiñones, ni tampoco hay rocas capaces de hacer los sueños realidad, ni mucho menos marineros que se vuelven fuertes comiendo champiñones. Guarden cero expectativas en cuanto a este sitio. Vale. Bueno, está bien. No hace falta que nos grites. Entendido. Vamos, Pimmon. Bueno, espérate. No vaya a haber algo más importante. ¿Algo más que tener en cuenta? Le recomiendo que hablen con Sitchion, primero. Ella es una aventurera contratada por el ministerio y en su día trabajó como minera aquí. Conoce el terreno de la cima como la palma de su mano. Esperen. Díjenme que les escriba una nota. Cuando la lea, sabrá que podrá fiarse de ustedes. Dicho esto, les advierto que Sitchion no es una persona a la que le guste corretear por ahí y no tendrá la menor intención de deshacer el hechizo para bajar a echar un vistazo. Ella nunca tendría la osadía de reunir a un grupo de aventureros para adentrarse en zonas peligrosas. Por eso, olvídense de pedirle ayuda para acceder a las minas de la cima. Entiendo. ¿De verdad lo entendiste? Así me gusta. Entonces no les haré perder más tiempo. ¡Eres tú! ¡Hola! Vengo de parte de Munin. Esta es su nota de... Olvídate de ese pedazo de papel. Te reconocí en cuanto te vi. Ese Munin, siempre tan vanidoso con su posición y su burocracia. Siempre se inventa algún procedimiento con tal de aparentar que es alguien importante. Yo no le doy importancia a esas cosas en absoluto. De todas formas, todo el mundo conoce el nombre de Charmed en el gremio de aventureros, por no hablar de tus grandes hazañas en Liyue. ¡Esa soy yo! Efectivamente. ¡Eso es! ¡Somos un dúo legendario! ¡Charmed y Peimón! ¡Pues claro! Muchos nuevos reclutas del gremio escucharon a Iris contar tus aventuras en Espina Dragón. Y yo soy una de ellos. Te abriste camino a través de esa tormenta glacial. Descobriste un reino olvidado bajo el hielo. Ascendiste a los picos más peligrosos y encaraste en carne y hueso los bruscos cambios que sufrió el lugar. Correcto. De veras, Charmed, ¿viviste tantas cosas? ¿Superaste tantos obstáculos? ¿Revelaste tantas verdades? Solo pueden resumirse con una palabra. ¡Aventura! Eso sí que son aventuras. Es porque soy la mejor aventurera que existe. Bueno, tampoco nos vamos a pasar. Ya lo creo. Paimon está sorprendida. ¿De verdad somos tan geniales? Y no hace falta mencionar el logro que protagonizaron con el monstruo marino de la Cámara de Jade. No estuve allí para presenciarlo, pero no me he perdido ni un detalle de lo que contaron sobre ello. Parece que hasta se cuentan historias sobre nosotras. ¡Cómo no! Son de los más populares. Para mí, tanto el maestro del Teniusu como Tian Nengua de Acero son buenísimos, pero yo prefiero a Tian. Eh... No estoy al tanto de estos cuentos. Entiendo. Está bien. Tian Nengua de Acero no encaja con el gusto de todos. A veces me da la sensación de que su vocabulario es demasiado grotesco y simple. En cambio, el maestro Niusu. Hay que tomarse un tiempo para conocerlo. A veces es necesario quedarse escuchando durante dos horas para comenzar a pensar. ¡Vaya! ¡Es muy bueno! A algunos les gusta ese estilo, pero a mí me aburre sobremanera. Y si están pensando que solo son historias, no puede contarlas tan mal, déjenme decirles que si se tratase de algo de comer o beber, seguro que se estropearía si lo envolviéramos y no lo abriéramos en mediodía. No estoy muy familiarizada con el mundo de los cuentacuentos. Hombre, a ver, voy con un cuentacuentos, realmente. ¡Eso es! Nosotras no entendemos de esas cosas. Lo siento. La verdad es que me emociono mucho hablando de este tema y no tuve en cuenta si les interesaba o no. Entonces, Charmed, ¿viniste por un encargo de las siete estrellas? Mooning les reveló alguna otra información, como ni se les ocurra tocar las llaves rocosas. Debajo de la cima no hay nada. Sitchion no les ayudará a bajar. O algo por el estilo y enfatizándolo repetidas veces, es tal y como él lo dijo. Sí. Pero ese no puede asustarnos a nosotras. Él no pretendía asustarlas. Entonces, ¿era verdad lo que dijo? Miren, Mooning es un especialista enviado por el Ministerio de Asuntos Civiles. Incluso si necesitar ayuda, hay muchas cosas que no puede decir públicamente. Así que esas advertencias son su única manera de comunicar de forma encubierta cómo puedes entrar en la cima. Cuando él dice no deberías, en realidad quiere decir puedes. Vale, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué tipo tan raro? Además, hasta te escribió una nota de autorización y te pidió que vinieras a buscarme. Esa nota que llevas significa que te ha autorizado a moverte por la cima sin objeciones. A excepción, claro, está de cualquier intervención personal de las siete estrellas. Y si te pidió que vinieras a buscarme, eso significa que tenemos que mostrarte el camino que tengo que mostrarte el camino hacia las profundidades de la cima. Este, Mooning, qué manera tan ambigua de decir las cosas. Siento que te hayas encontrado con tanto secretismo, pero tenemos motivos para hacerlo. Esa cosa que desenterraron bajo la cima es verdaderamente extraña, pero nuestras investigaciones no pueden llamar demasiado la atención, pues la gente podría alarmarse. Estas son las órdenes de las siete estrellas. Por eso, solo podemos operar bajo la orden de restricción de acceso y convocar exploradores y eruditos en secreto para que entren a la cima a realizar sus investigaciones. Al final, se trata de hacer todo lo necesario para apaciguar los problemas que hay bajo tierra. ¿Quiénes serán esas personas del campamento? Cierto, todos ellos vinieron a apoyar el equipo de espeleología. Son muy confiables, o al menos, la mayoría de ellos. Tampoco es una coincidencia que tú estés aquí. Más de una de las siete estrellas nos recomendó que te pidiéramos ayuda y nosotros accedimos sin rechistar. Además, dicen que es fácil conseguir tu ayuda. Sí, sí, sí. Ya sea para hacer un recado, ya sea para acabar con Ocial, hacemos de todo. ¿Eso significa que nos han engañado? Pues nos vamos de aquí, Paymon. hombre, no. ¿Con qué esas tenemos? Pues adiós. Que no, hombre, que no. Que no me voy a ir. Eso. ¿Qué hacen tratándonos como si fuéramos unas ingenuas? Paymon no va a dejar eso pasar. Esperen, solo estaba comunicándoles la palabra de mi superiora. Fue ella quien dijo eso, no yo. Retiraré lo dicho, ¿de acuerdo? Vamos, estamos hablando de las siete estrellas. Seguro que te ofrecen una gran recompensa a cambio de tu ayuda. No necesito ayuda para colocar carteles de persona desaparecida. Tampoco es que me falten moras, ¿sabes? Hombre, pues precisamente ahora tengo unos cuantos millones, la verdad. Ni a Paymon. Aunque tener más mora no estaría de más. Si podemos reducir los riesgos que amenazan la seguridad de la cima, cualquier tesoro o artículo de valor será para quien lo encuentre. Este es un privilegio especial otorgado por las siete estrellas, solo para ustedes dos. ¡Guau! ¿De veras? No nos estarás engañando otra vez. Y Paymon volverá a repetir su... ¡Wow! ¡Un tesoro! Bueno, la cima es un lugar enorme. Imagina cuántos tesoros podremos encontrar. Bien, bien. Entonces confirmamos que aceptas el encargo. Está bien. Lo hago por ti, Paymon. Paymon sabe que es alguien importante. Les pido disculpas de nuevo por hacerles perder el tiempo con todo esto. Vayamos al grano. Si queremos entrar a la cima, primero tendremos que encontrar un canalizador hecho con roca lumínica. Con él podremos movernos en la oscuridad de ahí abajo. Solo los portadores de visiones pueden utilizarlo, pero ya que tú puedes usar diferentes energías elementales sin una visión, supongo que no tendrás problemas para usar el canalizador. ¿Dónde podemos encontrarlo? Está en un almacén en el sur. El almacén está bien vigilado, así que debe ser bastante seguro. Vuelve cuando lo tengas en tus manos. A sus órdenes. Quise irme a unir con estilo. Nadie está vigilando. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Queréis algo? Pues tan engañado. Hmm. No puedo detener a mí. ¿Regresamos? Mentirosa. ¿Yo? ¿Qué pasó? No había nadie vigilando el almacén. Nadie estaba vigilando y hasta había ladrones de tesoros. Hasta ellos se preguntaban por qué no había nadie vigilando el lugar. No debería ser así. Cuando yo estaba vigilando el lugar, los ladrones de tesoros ni siquiera se atrevían a acercarse. Espera. ¿Quién dices que estaba vigilando el almacén? ¿Yo? ¿Y lo estás vigilando en este momento? ¿Qué tipo de aventurero se quedaría en un trabajo tan aburrido como ese? Mmm... bueno... Muy bien. Centrémonos en cómo deshacer el sello. ¿Está bien? La verdad es que no estoy totalmente segura de cómo funciona una llave rocosa. Pero podrías probar a usarla en esas formaciones geo de ahí. ¿Qué es eso? Estas formaciones extrañas han estado dando dolores de cabeza a los del Ministerio de Asuntos Civiles. Parece que empezaron a crecer en la cima hace dos años y sus características son similares a las de esa cosa que se esconde bajo tierra. Decimos esto porque puede verse influenciadas por ciertas anomalías y sufrir algún tipo de... ...desintegración. Con el tiempo, los investigadores del Salón Huishan revelaron que han estado absorbiendo energía de alrededor y erosionando la estructura de las llaves rocosas de forma gradual. Es un fenómeno cuando menos impactante. Como si algo estuviera intentando destruir al sello. Tenemos que eliminar dos veces al mes. Pero esas cosas raras vuelven a crecer rápidamente y cada vez lo hacen más deprisa. Quizá esa cosa, que apareció ahí abajo, esté causando alguna perturbación. Y por eso las siete estrellas nos enviaron a investigar. Encuentra una forma de destruir las llaves rocosas. ¿Esto tiene algo? Hay otra, ¿no? ¿Pero dónde? ¿A dónde va eso? ¿Sólo ha ido? ¿Golpear esas formaciones? ¿Cómo? Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Vale, vale. Cierto, cierto, cierto. Hay que apuntar en la dirección. Ah, qué bien. Que vamos a tener que hacer esto bastante, ¿no? Por lo que estoy viendo. Para poder abrir. Vale, vale, vale. Bueno, eso debe ser suficiente. No, el cartel no me interesa, gracias. Guau, lograste destruir, que diga. ¿Qué? 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 Ya tardan en incordinar. ¡Suscríbete! ¿Qué cofre? ¿Por qué me sale un cofre? ¿Hay un protodragato? Sí, hay un cofre ahí Bueno, pues ya tendríamos La segunda Hay un cine ¿Qué hemos tenido? Ya, sí, ya hemos hecho dos Este es el tercero que hacemos Que no te me caigas otra vez Vale Vale Y ahora el segundo era aquel de allí, ¿no? Ahora ya era este No sé si había tres o cuatro Me está mareando Vale Bueno, pues ya hemos quitado una más Solo quedan dos No ves nada, no ves nada Céntrate, céntrate Vale Aquí tenemos El que faltaba Que no estoy ¿Me veis esto? Y ahora sí Sería el de entregar Ay, espérate Que estos son cuatro Vamos a entrar Que hay otro aquí Y ni tú Y ni tú Y ni tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Paymon no siente nada! Porque tú flotas, Paymon. ¿Tiene sentido? Será instinto de mineros. Al crecer en una mina desde que tienes sentido de la razón, aprendes un par de cosas sobre el lenguaje de las rocas. ¡Esperen! ¡Cuidado! De verdad está temblando. Hasta a Paymon le cuesta mantenerse en pie. Pero si tú no rozas el suelo. ¿El terremoto paró? Parece que se acabó. Por suerte estábamos en la superficie cuando pasó. Si hubiéramos estado en las minas. Espero que Munin y los demás no nos culpen por el terremoto. Pero la energía del sello ya se debilitó considerablemente. Tan solo queda encargarnos de la última llave rocosa. ¡En marcha! ¿Y dónde está? ¿Ya sabes dónde está? Encuentra la última llave. Búscate la vida. Básicamente. 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 Menos. Encuentra la última. Que sí, que encuentra la última. ¿Qué es eso? Bueno, así se descubren las cosas. Minas de la superficie. Destruye la última ya. Bueno, pues ya estaría. Seño destruido. Impresionante. Como era de esperar de ti, viajera. Esa debió de ser la última. El sello que cerraba la cima ya no tendrá utilidad. Ya podemos bajar y explorar el área. Pero antes de eso, deberíamos ir a saludar a Munin. Aunque él no hará más que regañarnos. ¿Y entonces por qué vamos a ir? Pues no vamos. No hace falta ir. ¿Para qué nos echen la bronca? Miren quién viene por aquí. ¿No te ocupaste de vigilar el almacén en absoluto? Esta vez sí que te pasaste. ¿Cómo piensas resolver esto, Sitchion? ¿Vas a hacerte responsable tú solita de haber eliminado el sello? Estás aquí. ¿Vas a explicar cómo pudiste destruir las llaves rocosas? Si de verdad hubieras querido detenerme, ya lo habrías hecho hace tiempo. Tú. Te harás responsable de esto. Dijimos que las siete estrellas juzguen el resto. No te preocupes. Munin solo se enfada con los que no se preocupan por nada. No es más que un perro ladrador poco mordedor. Dijimos de lado su mal temperamento por ahora. Cuando estés lista, convocaré a los demás para que bajen a las minas contigo. Nuestro principal objetivo es llegar a la parte más profunda de la cima. Crear un mapa del área y encontrar el origen de las anomalías que han ocurrido aquí. Ah, sí. Por poco se me olvida. Bienvenida al equipo de espiolología de la cima. Ahora. Si me prestas un poco de tu tiempo, te presentaré al equipo. Este es... ¿Qué Dij? Un investigador enviado especialmente desde Sumeru. Sus especialidades son los minerales y la biología. Es el líder del equipo de espiolología. Al menos en los asuntos científicos y financieros. Esta es Winyu. Jingwu. Que está a cargo de la seguridad. Ella se encarga de la reparación y mantenimiento de las instalaciones que utilizamos. Y este... Este es Taliesin. Él es un bardo de Mostar. Los arcontes saben por qué insistió tanto en venir con nosotros. Quizá conozcas nuevos aliados abajo, en las minas. ¿Te imaginas? Nunca se sabe. Y por último, pero no menos importante, me tienen a mí, la investigadora de campo. Mi trabajo es dibujar mapas con los caminos que recorremos. Bueno, dirígete hacia la grúa junto a las minas cuando estés lista. Antes servía para transportar mercancías, pero también se puede utilizar para que varias personas suban y bajen. Dicho esto, tú tienes un planeador. Así que supongo que no necesitas utilizar la grúa, ¿cierto? Correcto, correcto. No me hace falta. Cuando el sello se rompe. Mira, otro lobo. Hacía tiempo que no bajaba aquí. El aire de esta mina me resulta muy familiar No te descuides, Tichón Huele algo que no me resulta familiar Después de todo, no podemos saltar directamente hacia abajo Y una grúa desvencijada resulta muy distractiva Mírate, llevas demasiado tiempo en la superficie Yo no vuelo nada ¿De verdad los mineros tienen tan buen sentido del olfato? Pues eso parece Un mal sentido del olfato puede ser tu fin aquí abajo Pero creo que no deberíamos tener ningún problema Después de todo, los canarios siguen vivos Mira El espato lumínico ha empezado a aparecer aquí abajo Es distinto de la última vez que vinimos Tienes razón, vayamos a ver ¿Sabes? Peamon siente que le están robando el protagonismo Pobre Peamon ¡Ay, si es el bicho nuevo! Esto se puede capturar Con la red de la ubicuida Investiga, investigo ¿Quién diría que el espato lumínico aparecería tan cerca de la superficie? Yo pensaba que algo así no podría brotar en lugares con estructuras tan frágiles Son fragmentos de ESO Que recorren las vetas minerales por debajo de la superficie hasta llegar aquí Deja de decir tonterías Son rocas de la región que pasaron por alto proceso de transformación Y se convirtieron en cristales Nada más Según los análisis que nos encargaron las siete estrellas La mayoría de los compuestos son minerales de la cima Es solo que Una fuerza externa los ha afectado Y ha reconstruido sus estructuras Y los ha transformado en estos cristales tan extraños ¡Mira! Ese cristal se parece a la roca lumínica Que llevas contigo, Charmed ¡Vamos, Charmed! Echémosle un vistazo a la roca lumínica ¡Qué entusiasmo! Así es En realidad la roca lumínica y estos cristales están hechos del mismo material Sus componentes son los mismos Así que es natural que haya consonancia entre ellos Sorprendente ¿Es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga? ¡Oigan! ¡Dijen de pelear! Pero si no estamos peleando ¡Exacto! No estamos... Están pele... Estén peleando o no Cichón y yo tenemos que instalar un campamento más adelante Así que no anden correteando por ahí Los cristales que descubrimos pueden ser de utilidad para exploraciones futuras Si encuentran algo más, avísenme Mis habilidades no han perdido su toque Así que puedo ayudarles a procesar el mineral en bruto Supongo que les será útil en futuras aventuras Solo... No discutan Entendido Así me gusta Les daré unos caramelos por llevarse bien ¿Es impresión mía? O... Nos están tratando un poquito Por cierto Si se encuentran con algo extraño en los alrededores Díganmelo lo antes posible Por cierto La última vez Jing Wu Mencionó algo sobre el Tío G Y no lo he olvidado Ya que estás aquí Tendré que contar con tu ayuda de nuevo, Charme El Tío G Es nuestro superior en las minas Unos años atrás Cuando evacuaron la mina Él fue uno de los que desapareció sin dejar rastro Nunca tuvo a buen oído Así que quizás no escuchó la alarma El Salón Huizhan y el Salón Shenglu Pagaron sus debidas compensaciones E incluso la familia llevó a cabo un funeral Pero yo me niego a creerlo Estoy convencida de que debe seguir vivo En algún lugar debajo de estas minas El Tío G es un minero experimentado Él sabe todo lo que hay que saber sobre evacuación Supervivencia o primeros auxilios Aprendí tantas cosas de él Así que estoy segura de que a pesar de todo este tiempo Debe de estar vivo en algún lugar Acabaremos encontrándolo Si no abandonamos su búsqueda Dejen que marque Unas ubicaciones en su mapa Son los sitios en los que el Tío G Solía trabajar antes de la evacuación Quizá puedan encontrar alguna pista de ellos En cuanto a mí Me adelantaré a explorar las profundidades de la mina Cierto No olviden sus caramelos Eh... Ten cuidado No te preocupes No nací ayer Puedes estar tranquila Al equipar el canalizador lumínico Este proporcionará luz Si aún le queda energía No obstante Puesto que depende de las particulares Líneas ley de la cima Este canalizador solo funciona En las minas subterráneas De esta región Algunos mecanismos y criaturas especiales Como las lámparas Brillo roca Y las moscas Brillo fortuna Pueden regenerar la energía Del canalizador lumínico Quizá alguien del equipo De espeleología Puede fortalecer El poder del canalizador Busca pistas Y esto que me lo quita Básicamente Página de diario Una extraña lama Negra Supura de las profundidades de la tierra No sé si es correcto Llamarla lava De todas formas No transmite mucha confianza Es mejor no acercarse Fui a explorar más profundamente Y recogí unos hongos extraños No sé con certeza Si son comestibles La lava Atrajo ciertas formas De vida elemental Si ellos pueden comérselos Quizá yo también pueda No Algo no está bien Hay algo extraño Con esos hongos Será mejor que me marche Está claro Que no son comestibles Una vez que te acostumbras Los hongos no saben tan mal Será mejor que busque un lugar Donde haya más hongos Para acampar ahí Y bastante tengo yo ya Con 400 misiones De golpe A ver Siguiente pista Cuando me acerqué a la lava negra Mis pensamientos se agitaron Y mis sentidos se estremecieron Pero cuando permanezco cerca De estos cristales Los efectos nocivos Desaparecen Una vez escuché a la pequeña Jing Wu Decir que una especie De canalizador Podía usarse Para absorber La energía de estos cristales Me preguntaré sobre esto Cuando regrese a la superficie Me pican las orejas Oigo que alguien Me está llamando Y diciendo que hay Agua en las profundidades Y hongos Por los siete Creo que me estoy volviendo loco Vale Pues solo nos falta La de arriba Y la grieta Decía no se quedó Una grieta Ah no Que no hacía falta La protuberancia Estaba aquí La luz comienza a atenuar Se deben quedarse Cuatro horas De uso A mi lámpara mineral No queda mucha comida Si la memoria no me falla Debería ser capaz De encontrar un dispositivo De filtración de agua Pero aún debo encontrar Una nueva fuente de luz Esas luces que veo Están flotando Están caminando Tal vez la falta de oxígeno Me esté haciendo alucinar Vale Pues ya tenemos las pistas Volvemos Ya volvieron El tío G Dejó estas notas Así que dejó algo Después de todo Vamos Cuéntame qué es Ahí, ahí Abreviando Lava negra Roca lumínica Hongos Oh no Es una mala señal Una mala señal Que me es muy familiar No podemos quedarnos aquí Vayamos al campamento Sonidos extraños No podemos quedarnos 많이 No podemos quedarnos Soñando Que me es No Gorilla No tenemos Y No tenemos Esas ¡Es aquí! ¡Qué extraño! ¿Dónde está Sichion? ¡Esa jovencita! ¡Sichion! Bueno, debe de estar por ahí dibujando más mapas. ¿Ocurre algo? Justo cuando se fueron terminó de dibujar este mapa. Es probable que haya ido a explorar más profundamente algún lugar. Díganle que debería dejar de abandonar a los demás para irse por ahí ella sola. Si vuelve a causarle problemas a alguien, yo sí que le daré motivos para que se preocupe. ¡Qué miedo! Sí. ¿Y bien? ¿Qué hacen aquí paradas? ¿O me ayudan a instalar el campamento o van a explorar? Lo siento, no soy muy buena con las palabras, pero al menos puedo ser de utilidad. Por cierto, si en el camino encuentran rocas lumínicas en bruto, tráiganmelas. Pensaré en alguna forma de transformarlas en un canalizador más eficiente. De acuerdo a mi experiencia, les será de gran ayuda aquí abajo. Vale, y lo que he recolectado ya te digo es esto. Charmed y compañía, han vuelto. Jingwu, ¿tiene un mensaje para ti? ¿Otra vez ese sermón de andarse con cuidado? Lo he escuchado hasta la saciedad. Yo crecí en las minas. ¿Crees que hay algún peligro que no conozca? Y para las cosas que no conozca, mis superiores siempre se basaban en su experiencia para determinar si era peligroso o no. Y si obtenían algún resultado, era prueba de su experiencia. Estoy harta de su arrogancia. Tú eres una aventurera, así que también debes estar molesta, ¿cierto? Imagina que la señorita Iris advirtiera sobre los peligros de espinadragón y todos los superiores le hicieran caso. Entonces nadie se atrevería a adentrarse en la montaña y se habrían perdido muchas aventuras. Está bien, no hace falta que me lo repitas. No pienso discutir con mis superiores por algo tan insignificante. Mejor cambiemos de tema. Mira, he estado explorando la topografía para dibujar un mapa. Es solo que, antes, al explorar los túneles, noté que algunas áreas estaban bloqueadas por algo extraño. Si pudieras obtener una muestra o capturar una imagen, el Ministerio de Asuntos Civiles y el Gremio de Aventureros te lo agradecería. Me avergüenza decirlo, pero... Mientras bajaba la mina dejé caer mi daguerrotipo por accidente, así que confío en tu buen ojo. Hay otros lugares, aquí y aquí. Encontré rastros de los ladrones de tesoros en estos lugares. ¿Dónde? Paymon no entiende nada. Son solo unas cruces y unas líneas. Lo siento, es la costumbre. Olvidé que no todos tienen la intuición de un cartógrafo. En fin, no importa. Las acompañaré para indicarles el camino. Podemos comenzar por cualquiera de las ubicaciones. En ese caso... Mira, Slime... No tiene nada mejor que hacer. ¡Solidify! ¡Solidify! Captura imagen. Esto se parece a cierta cosa oscura que vimos antes. ¿Vieron esto antes? ¡Claro! Y además, Jinggu nos pidió que te advirtiéramos de ir con cuidado. Y nos escuchaste. Y nos escuchaste... ¡No! Ahí, ahí. Seguimos echando la bronca también. Errota a los monstruos afectados, pero el fango oscuro. ¡Qué monstruo! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Es showtime! ¡Ah! 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 Investiga en el segundo lugar donde hubo anomalía. ¡Era, ganjo! No, no, es que no, no me ha dado tiempo a verlo bien. Unos fatos de verdad que... Esto me lo dicen y no me lo dejo. ¿Listo? Carta de los ladrones. Ese clitófono es de fiar. Primero dejó tirados a los muchachos para robar comida. Luego liberó a todos los hurones ladrones de tesoros. No hemos encerrado. Quedamos a la espera de las instrucciones de Erge. Por cierto, antes hubo un terremoto y algunas personas descendieron hacia aquí. Todo el mundo debe mantenerse alerta. Hola. Buenas. ¿Cómo estáis? ¡El trabajo es verdad! ¿Cómo va todo en la cima? ¡Préjate la advención! ¡Bam! Ayuda. Gracias por salvarme la vida. Un momento, yo te recuerdo. Eres esa persona de la mina que se llamaba Tuklifo. No, ese no soy yo. Yo no vendo medicamentos falsos. Soy clitofo, sí. Pero no ese que vende medicinas falsas. No, señorita. Así que los medicamentos que vendías eran falsos, ¿eh? ¿Qué? No, imposible. Los medicamentos que vendo son 100% auténticos. Miren a los mineros. Tomaron el remedio milagroso de clitofo. Y están estupendamente. ¿No acabas de decir que no eres ese clitofo que vende medicamentos falsos? Eh, sí. Eso fue cuando dejé de dedicarme a la venda de medicamentos. Y sucedió cuando el Tuklifo, ese, vendió medicinas falsas suplantando mi identidad. Claro, claro. Vendía medicamentos falsos usando un nombre falso y arruinó mi reputación. Eso es. Por eso juré que vendería los mejores medicamentos durante el resto de mi vida. Y justo cuando cambié de rumbo, me capturó una banda de ladrones de tesoro. Pues sí. Ese farsante es despreciable. Sí. Ese individuo solo quería engañar a los que estaban en el mismo negocio que él. Entonces su nombre falso era Tuklifo. ¡Litofo! Ah, no. Tuklifo es el nombre real. No, el falso. Entonces Tuklifo es el nombre falso. ¿Cierto? No. Espera. Sí. Se apropió de mi nombre. Así que ahora Tuklifo es su nombre falso. ¿Ya quedó claro? Así que Tuklifo se convirtió en un nombre real. ¡Qué pena! ¿Qué cosa? Confesaste sin que tuviéramos que insistir demasiado, si la verdad que... Llevémonoslo a la G-Armada. Llevémonoslo. La G-Armada tendrá muchas preguntas que hacerme. También podríamos encargarnos de él aquí y ahora. ¿Qué? No es momento de bromitas. A Paimon le hizo mucha gracia. Pero si no te está riendo. Y no. No tiene nada de gracioso. Tiene razón. Hay que ponerse serios. ¡Espera! Tampoco es momento de interrogatorios. No me parece buena idea esto de llevar a un lado para otro a un ladrón de tesoros al que le diste un susto de muerte. Mejor llévemoslo de vuelta al campamento. ¡Oigan! Llévenme con ustedes. Seguro que les soy muy útil. Al fin y al cabo, me echaron de los ladrones de tesoros. Ahora solo soy alguien que aprendió la lección. Un ciudadano respetable. ¿Eso es ser un ciudadano respetable para ti? ¿Y qué se te da bien entonces? Por ejemplo, ¿hacer explosivos? ¿No quisiste decir medicamentos falsos? ¿No serán también explosivos falsos? No. Esta vez son auténticos. No tengo autoridad para dejarte entrar al equipo. Jing Wu tiene que decidir qué hacer contigo, pero supongo que te entregará la je armada. Sin embargo, no te quitaremos el ojo de encima. No puedes confiar en los ladrones de tesoros y mucho menos en uno que vende medicamentos falsos. ¡Vamos! Dije que no lo haré más. Ya nos hemos enterado. ¡Andando! No te diré. Hola, buenas. Un cañón. El mecanismo de bloqueo todavía no se ha oxidado. Tiene restos de aceite engrasador. Parece que alguien lo cuidó después de que cerrasen las minas. La culata también permanece intacta, pero el seguro está bloqueado. ¿De qué habla este tipo? Los túneles de adelante se sellaron con grandes rocas cuando los mineros se dispersaron. Me temo que tendremos que volver a utilizar este cañón. Pero sin munición los cañones solo sirven de adorno. Sean lo grandes que sean, tenemos que encontrar munición para poder utilizarlo. No hables como si yo no lo supiera, señor Sabelotodo. Hay un almacén por aquí cerca donde podría haber munición para el cañón. Con suerte, los mineros dejarán algo antes de marcharse. En marcha. ¡Vámonos! Cuarenta millones de vueltas me van a cerrar. Parece que no podemos explorar nada más. Es aquí. La puerta está bloqueada. Tendremos que utilizar dos llaves a la vez para poder abrir la puerta. ¿Por qué la gente de Niyue se toma tan en serio estas cosas tan insignificantes? Deja de decir tonterías. ¿Ves ese aviso pegado en la puerta? Al menos eso significa que podremos encontrar bolas de cañón dentro. Bien. ¿Y cómo podemos saber si aún está en buen estado? Mejor no nos hagamos ilusiones. Genial. Tenemos un optimista con nosotros. Ya que no haces nada, al menos cierra el pico. En serio. ¿Qué hago escuchando las quejas de un ladronzuelo de tesoros? En realidad lo que dijo Gritofo tiene sentido. Bueno, tenemos que abrir esta puerta primero. Exacto. No se pongan a pelearse ahora. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Quizá Jin Wu sepa cómo abrir esta puerta. Además, una vez que estemos dentro tendremos mucho que hacer. Tendremos que activar un dispositivo de señalización para poder abrir la curata. Jin Wu dijo que el escuadrón de demoliciones debería tener un punto de observación desde el que podremos ver el cañón para ajustar la señal. Así podremos desbloquear el cañón desde una distancia segura. Terminar esto... Gracias por ayudarme. Por favor, toma esto. Gracias. Vamos, no seas tan modesta. Después de todo, es que Diff, quien paga. Pero baja la voz. No dejes que este tacaño de Sumeru nos escuche. En fin, deberíamos buscar a Jin Wu. Podemos aprovechar su vasta experiencia para encontrar respuestas a las dudas que surgieron en el camino. A Jin Wu no le gusta mencionarlo, pero... Igual que tú eres famosa por tus hazañas en Espina Dragón, en sus años de juventud ella también era una leyenda aquí en las minas. Escuché que ella guió al equipo de rescate de la Ange Armada y juntos salvaron la vida de muchos mineros. Mejor no hablaré de las cosas del pasado, o al final se enfadará conmigo. Está bien, no te retendré más aquí. ¡Ya está! Mineral lumínico. Y ahora se supone que ya sigue podiendo... ...